El gobernador del estado Carlos Joaquín González asistió al reconocimiento que le hicieran por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias El Corazón de Oro 2018 a la señora Dalila Allen de Negrón en conocido hotel de la zona norte el pasado fin de semana De igual manera también estuvo presente el presidente municipal Pedro Joaquín del Güey Sí, me da mucho gusto entregar este premio, ser testigo de la entrega de este premio que la Asociación de Mujeres Empresarias le hace a doña Dalila Allen de Negrón A quien yo tengo el gusto y privilegio de conocer desde hace muchos años Sé que es una mujer que ha luchado mucho por su familia, por la sociedad de Cozumel De una familia muy conocida, de una amplia trayectoria Y me da mucho gusto ser parte de esa presea, digamos, de ese reconocimiento Y al mismo tiempo también reconocer a quienes hoy Amex les ha entregado un premio Por diversas actividades empresariales dentro de la isla Mujeres empresarias, mujeres emprendedoras que han llevado adelante sus empresas, sus negocios Y que con imaginación, con creatividad, con talento, con preparación Ha podido salir adelante y han llevado hacia adelante el desarrollo económico y social de Cozumel Que me da mucho gusto que así sea y tal como dije hace un momento Hay que seguir impulsando el desarrollo de la mujer, empoderarla, darle fortaleza Hay que equilibrar los temas de desigualdad que tenemos en Quintana Roo Y que vamos a seguir apoyando para que así sea Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo Y que vamos a seguir apoyando para que así sea